¿Cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente al campamento base El Barroso. La verdad que ahí teníamos un resumen de lo que experimentamos hoy. El objetivo final que era este, después de tantos días de travesía, de tanta cabalgata, finalmente llegamos al lugar sagrado del Valle de las Lágrimas. Y en verdad, tanto dicen que es un lugar especial, que es un lugar con una energía única, que emociona. Y fue así. Me dejé llevar, hubo lágrimas, pero quería mostrarles lo que estaba sintiendo. Y lo que sentían también las personas que estaban alrededor, que llegaban a caballo, que llegaban haciendo un trekking. Es mucha la emoción. El lugar además es sorprendente en cuanto a los paisajes. La cabalgata dura cuatro horas y atravesás valles preciosos, vas por senderos muy chiquititos, con también vistas panorámicas, atravesás lagunas. Va cambiando totalmente a medida que vamos subiendo, que estamos cada vez más adentro de la cordillera. Y bueno, esto que decían ustedes es algo histórico. Por primera vez un canal de televisión transmitió en vivo, desde el memorial, y para todos fue la verdad una alegría muy grande. Feliz. Bueno, ya estamos aquí. Sí, decime. Eso, contanos un poquito del memorial, porque lo estábamos viendo en pantalla. Yo, mientras podíamos charlar con Gisela, le decía, claro, ahí están todas las evocaciones a quienes quedaron en la tragedia, que además eran parientes de los chicos o muy allegados. La madre de Nando Parrado. Y la hermana. La hermana de Nando Parrado. ¿Cómo es ese memorial de cerca y qué te genera? Porque es uno de los puntos fuertes de toda la experiencia. Es así. Recordemos que eran 45 los pasajeros del avión de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrella en el lugar. Son 16 las personas que sobreviven y el resto, bueno, que pierde la vida allí en la montaña. El memorial, lo que significa, bueno, es donde están los restos de estas personas. Entonces, bueno, hay que tener mucho respeto por eso. Es hasta allí donde llegan muchas personas de todo el mundo que intentan dejar un recuerdo. Hay placas de los sobrevivientes que han dejado allí. Hay placas de amigos, hay placas de familiares. Y uno va leyendo las frases y se emociona también por cada frase. Frases, por ejemplo, que dicen como, bueno, no hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Eso es lo que demostraron estos jóvenes, ¿no? Eso, vos sí. Que la fraternidad, la amistad, el amor por el otro desinteresado. Porque lo entregaron todo por el otro. Sí, es verdad. ¿Vos sabés qué, Feli, cuando mientras hablabas, te veía recién cuando te emocionabas también con Miguel, creo, ¿no? Miguel, Miguel, sí. Con Miguel. Claro, ¿qué energía se percibe ahí? No sé, yo soy muy, el tema cuando llego a los lugares, viste, sentir y ver qué es lo que me transmite. Digo, es esto, ¿no? Justamente todas esas emociones que pueden haberse vivido en ese momento tan adverso que estas personas en su vida se hubiesen imaginado vivir y que pasaron. Digo, ¿cómo es esa, esa energía que se percibe ahí? Es así, la energía es real. Sí. Hay que permitirse sentirlo. Hay muchas personas que llegan al lugar y oran, otras personas que agradecen. Algunos, bueno, curiosos, empiezan a recorrer también el lugar porque están en los rectos del fuselaje. Vi personas agarrando, no sé, una ventana, agarrando cables y sacándose selfies, para tener de recuerdo. Pero la mayoría noté que se tomó el momento que necesitaba para conectar con el lugar. Mirá. Además, vos estás haciendo cuatro horas de cabalgata o seis horas aproximadamente si vas caminando. Y en todo el trayecto vas pensando en esta historia. Claro, sí. Vas conectando con la montaña, que ya de por sí la montaña te da una energía especial. Sí. Cuando llegás ahí es como que brota todo. La culminación. En esas cuatro o seis horas, claro, que vas acumulando, acumulando. Y cuando llegás ahí, a mí, bueno, fueron lágrimas, fue alegría y, bueno, una sonrisa también gigante de tener la oportunidad de estar ahí. Sí. Y en esas cuatro horas de cabalgata, vos también, más allá de que sabés a dónde vas, te vas imaginando el lugar. Cuando terminás de arribar y te dicen, bueno, acá es, ves el memorial, ves parte del avión. ¿Era como te lo imaginabas o hubo algo ahí, un contraste entre lo que fue y lo que había en tu cabeza? Durante toda la cabalgata aproveché que tenía muy cerca uno de los guías, a Jairo, que lleva años haciendo esta travesía. Y le fui preguntando todo, bueno, ¿hasta dónde caminaron los jóvenes que hacían las expediciones? Y me iba indicando, bueno, hasta este cerro llegaron, hay un cerro que se llama Ballena, que le pusieron así los muchachos. Ah, mira. Porque tiene forma de ballena. Hasta acá llegaban ellos. En este cerro es el fondo de la tapa del libro Viven y me lo señalaba. En este están también los penitentes, esos dos picos muy altos por los que pasa el avión. Y ahí es donde tocan las alas y ahí comienza a deslizarse en la nieve hasta que llega a un lugar que se frena. El fuselaje ahora no se ve porque está tapado por nieve. Sí. Donde estaban ellos, donde se resguardaron durante 72 días. Y se ha ido moviendo, la cola estaba antes arriba y luego se ha deslizado y está abajo. Es un glaciar todo eso. Y nos decía Miguel, es un glaciar que está vivo y se va transformando según el calor, según las nevadas, el deshielo. Piensen que pasaron 50 años del accidente. Piensen que pasaron 50 años del accidente. Gracias por ver el video.